Dios con nosotros, por lo tanto estamos alegres. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, por lo tanto estamos alegres. Aleluya a su nombre, a su nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Quiero felicitar a todas las madres. Y que sigan para adelante, porque luchamos, pero estamos de pie. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos de sí a Dios. Algo está cayendo aquí. Esta fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Su gloria tocaré. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Su gloria sobre mí. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Su gloria sobre mí. 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 Salvar todo el día, levantando al marido, tu no es así. Salvar todo el día, levantando al marido, tu no es así. Salvar todo el día, levantando al marido, tu no es así. Salvar todo el día, levantando al marido, tu no es así. Salvar todo el día, levantando al marido, tu no es así. Salvar todo el día, levantando al marido, tu no es así. ¡Suscríbete! 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 Gloria a Jesús, aleluya Levanta la mano y alábale a Dios Dale una gracia a Dios Dale otra gracia a Dios Que estás firme, que estás aquí Que estás fuerte y que puedes Seguir, aleluya, aleluya Aleluya Gloria a Jesús, aleluya Aleluya Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Jesús, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya La voz de ella está gritada El tiempo ha llegado La verdad es la madura Si tú no eres una triste Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo en la vida Y será Ven a la tierra de su gloria Se cumplirá Como la cruz cubre la mar Y será Ven a la tierra de su gloria Se cumplirá Como la cruz cubre la mar Y será Ven a la tierra de su gloria La cruz de la salida El tiempo ha cerrado La fe no está a favor Si tú no eres una triste Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo en la vida Y será Ven a la tierra de su gloria Se cumplirá Como la cruz cubre la mar Y será Ven a la tierra de su gloria Se cumplirá Se cumplirá Como la cruz cubre la mar La fe no está a la tierra de su gloria Se cumplirá La fe no está a la tierra La fe no está a la tierra La fe no está a la tierra Se cumplirá Ven a la tierra de su gloria Se cumplirá Como la cruz cubre la mar Y será Ven a la tierra de su gloria Se cumplirá Como la cruz cubre la mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo 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 No, no hay otro nombre Dado a los hombres Dado a los hombres Jesucristo 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 Y será La fe no está a la tierra de su gloria Jesucristo 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 No dirás como la tuve la paz No, no hay otro nombre Dado a los hombres El Cristo es el Señor No, no hay otro nombre Dado a los hombres El Cristo es el Señor Y verás En la tierra de tu gloria De tu vida Con la tierra de tu gloria Y verás En la tierra de tu gloria Y verás como la tuve la paz Y verás como la tuve la paz Y verás como la tuve la paz Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a leer en Proverbios 31. Proverbios 31, verso 10. Bueno, lo tenga con un amén. Proverbios 31. No voy a tratar del español si no pronuncio una palabra bienvenida. Mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer vitrosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La de ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y vino. Con voluntad, trabaja con sus manos. Y como nave de Mercedes, trae sus manos de lejos. Levanta uno de noche y da comida a su familia. Y la acción a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña de la fruta de sus manos. Ciña de fuerza a sus lomos. Y esfuerza a sus brazos. Amén. Padre, God, we give you thanks for this word in giving us, Padre, God. I ask you, Lord Jesus, at the table, show the service and in your will, whatever happens today, Padre, God. Use everyone who takes part, Padre, God, and bless all the mothers out there, Padre, God. And begin there 110% to take care of their families all the time, Padre, God. In your name, my friend. Amen. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. 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 Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El panamilla, el panamilla, el panamilla, perfecta mía Adorado Salomón describía esto Acerca de la sonomita Y mi esposa que está aquí Que lleva tantos años viviendo por vivo Que ya hasta se me ha perdido a ver la cuenta Yo le dedico esta canción a ella Porque verdaderamente Ella es un tipo de esas sonomita Siempre por tantos años, no voy a decir por qué Posiblemente muchos se espanten Pero pastor, son 43 años que tenemos que casarnos Si no me equivocan Bendito sea el Señor Que la gloria sea para Cristo Que suplica a todos los hermanos que oen por nosotros Oen por mi esposa, oen por mi hijo Y le deseo mucha bendición a todas las madres en el día de hoy Y que los hijos la traten bien Y los hijos no son tan bien Dios le bendiga Gloria a Dios Dios que diga el hermano Salgado Yo lo veo más oscurito ahora No sé qué pasó Gloria a Dios El hermano Cardona Va a cantar mal después Si hay tiempo Pero ahora vamos a estar puestos de pie Porque vamos a hacer una oración Por los enfermos Gloria a Dios Por alguno que tenga alguna problemática Algún problema Alguna dificultad Yo quiero saber Para alguno que necesite la oración No me dé detalle Solamente levante la mano Cualquier sea su razón Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gloria al Señor Dios te bendiga Dios me le bendiga mucho Amén Dios sabe Dios es omnisciente Él sabe todo Gloria a Jesús Él sabe lo que siente su corazón Su amargura Su deseo Para que termine el problema Bueno, le voy a pedir un favorcito Vamos a ahorrar todos juntos ¿Ven? Para que Dios oiga Dice que Si dos o tres se reúnen Y piden algo al cielo El Señor lo concede Y es nuestro mejor deseo Que Dios Convente cada bendición De acuerdo a su necesidad Mi buen Dios Mi buen Padre de la Gloria Ante tu Santa y Divina Presencia Nos encontramos Señor Y continuamos Dándote Gloria Dándote Honra Dándote toda la plenitud Reconocemos Que no hay otro Como tú Señor Que tú eres el único Y verdadero Y te damos gracias Por la salvación De nuestras almas Y el perdón De nuestros múltiples pecados Gracias por la bendición Que de ti adquirimos a diario Y bendimos de ti Señor Adelante para pedirte Para cada petición Que se ha hecho notoria Aquí esta mañana En este lugar No hay otro No hay otro Donde podamos ir Padre Como dijera Pedro ¿A dónde iremos Si solo tú tienes Palabra de vida Señor? Te damos gracias Por tu amor Y tu misericordia Te damos gracias Por todo el bien Que tú nos has dado Señor Y mira estas dificultades Estas dificultades Estos problemas Estas enfermedades Dios mío Yo te pido Por el poder De tu espíritu Que tú toques Cada situación Debidamente Cada necesidad Dios mío Reveles Reviste a cada uno De nueva fe Señor De nueva fuerza Señor amado De nuevo deseo De buscar tu rostro Y presencia Que no solo En la necesidad Clamemos por tu nombre Señor sino cada día De nuestra vida Podamos venir Delante de ti Señor Con corazones Agradecidos Te damos honra Gloria y honor Y te pedimos Señor Por cada una De estas peticiones Nuestros hermanos Que pasen Inferno Dios mío Era nuestra hermana Jimmy Padre Y así cada uno Tú las conoces Padre Debidamente Y te pedimos Señor Y delante mano Te damos gracias Por lo que tú hacías ser Si hay alguna necesidad Espiritual Alguien Esa necesidad Reprendemos Todo poder Antagónico Del infierno Padre Que se quiere intervenir Entre tus hijos Señor Y la buena alabanza Para tu gloria Levanta Señor Amado Un manio nuevo En este lugar Gracias por lo que Tú has prometido Mira hasta tu casa Señor Y el lugar que estás Danos la fuerza Danos la finanza Danos a hombres Y mujeres Señor Que van a sufrir Para terminar Este hermoso lugar Para que tu nombre Sea Y continúe siendo Glorificado Trae las almas A este lugar Trae la Señor Del norte Del sur Del este Y del oeste Hazlo Señor Pilares Dios mío Para seguir anunciando Tu palabra Ya que tu venida Está presta Señor Para tu gloria Y para tu honra Y en el nombre De ese nombre Que sobre todo Nombre Es que venimos Adorándote Y pidiéndote Señor Amén Amén Vamos ahora Vamos ahora A venir a nuestro hermano Que oro por la ofrenda ¿Verdad? Para cantar Gloria a Dios Alabado Dios Aleluya Y alabado Dios Ya la vamos Yo no sé de ti Yo vine a adorarle Yo no sé de ti Yo vine a adorarle Yo no sé de ti Yo vine a adorarle Para recibir Poder del cielo Para recibir Poder del cielo Para bajar De poder Para bajar De poder Eres Espíritu Santo Que está llenando Mi piel Para bajar De poder Para bajar De poder Eres Espíritu Santo Yo vine a adorarle Para bajar Yo vine a adorarle Yo vine a adorarle Yo vine a adorarle Para recibir Poder del cielo Para recibir Poder del cielo Para recibir Yo vine a adorarle 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 ¡Gracias! 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 Todo lo que respirará la gloria de Dios todo lo que respirará la gloria del Señor y a su nombre y a su nombre busquemos, amados hermanos, así puestos de pie en la palabra del Señor busquemos en el libro de San Lucas, el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 17, capítulo 17 del Evangelio de Lucas, y vayamos al verso 11, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, verso 11, ¿lo tenemos? Alabado sea el nombre del Señor. La palabra lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se mostró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? ¿O no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lerde amounts. Luke chapter 17, verse 11, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, it says, Now on His way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As He was going into a village, ten men who had leprosy met Him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When He saw them, He said, Go, show yourself to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw that he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and tanked Him, and He was a Samaritan. Jesus asked, Were not all ten cleansed? Were out the other nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then He said to Him, Rise and go. Your faith hath been well. Amen. Gloria a Dios. Es su nombre. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Tu palabra que es vida y es espíritu. Te pedimos, Señor, no santifiques en la verdad. Tu palabra santa es la verdad. Permite que en este día tu palabra llegue a nuestras vidas saturadas. Que hagas nosotros, Señor, el trabajo para la cual las has enviado. Sana, salva, liberta por el poder de tu palabra. Que nos encargaremos de darte a ti la gloria y la honra que tú te mereces. Atamos y reprendemos al diablo y todo lo que está ajeno a ti, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, todo cansancio, sueño, hambre, pereza, calor, todo lo que quieras pedir. Que tu palabra sea viva y eficaz en el corazón de tu pueblo. Le echamos fuera en el nombre de Jesús y proclamamos victoria para tu iglesia a través de tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Llame. Puedes estar llamado esta mañana. Gracias. 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 La palabra es el Señor. Y si no quiere ir a comer. Váyanse a Victoria's Secret. Váyanse a cualquiera tienda de ropa de mujeres. Y ese es su día. Así que háganlo con la autoridad. Mirenle los ojos. Que no lo dejanos de vayas a la gente. Yo no le dije a la gente. Yo le dije a la gente. A mí se me quedó. Te felicito. En tu día, mi querida esposa. Te amo mucho. Gracias. Gracias por ser mi esposa. La madre de mis hijos. Mami. Dios te bendiga mucho. Muchas felicidades. Te amo mucho mi madre, querida. Hay algo por ahí en algunos especiales. Ya mismo el hermano Cardona va a tomar una partecita. Los hermanos hay adiáconos. Parte de la junta tienen algo por ahí. que le pasa, van a Evelyn, o ven Gloria al Señor, rapidito amados, porque nos vamos ya Gloria al Señor, ya sentíate, ya me sentíaron la pista del hermano el CD, el CD el CD, el CD, el CD vete allá, vete allá, Cardola y ensaya allí con esa pista, Gloria al Señor que te vamos a dar parte en unos minutitos más Dios les bendiga a todos que Dios bendiga a cada dama, a cada madre de mañana, presente que el Señor esconde de ricas bendiciones en este día queremos hacerle un obsequio a nuestra hermana Carlita de parte de la mujer y de parte de la iglesia la razón se le explica a su pastor la razón por la cual le entregamos a la casa, vean, que vidas esas rosas hermosas es que Carlita, viste aquí para que te vean acá, acá, ponle acá Carlita es una de las madres la más antigua de aquí en la iglesia Gloria al nombre del Señor escogimos regalarle a ella este día y hacerla parte de este día con nosotros una persona que amamos, queremos de una manera especial y es la más antigua de todas las madres como miembro de esta congregación no ni edad porque Carlita y yo más o menos estamos ahí la misma Gloria al nombre del Señor Carlita, muchas bendiciones que Dios te lo bendiga que pases un día espléndido y te amamos mucho te amamos de corazón felicidad también queremos reconocer a una madre de la Junta la hermana Bista Mercado la secretaria de nuestra iglesia la mamá de nuestro pastor Teresa Santos y este trago de flores para nuestra madre espiritual nuestra pastora no hay tanto ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Gloria al Señor y a su nombre te prometemos que el año que viene el año que viene con aire acondicionado le vamos a regalar a todas las madres a todas las madres le vamos a regalar nosotros lo hicimos en muchas ocasiones y ya tienen ese compromiso ¿sabes? púntelo por ahí que el pastor lo diga que Dios le bendiga a todas estas hermosas madres en esta mañana aleluya que Dios la bendiga grandemente aleluya las continuo bendiciendo aleluya las amo mucho a toditas aleluya yo quise regalarle a todas pero no se pueden ¿verdad? pero este es el conocimiento para nuestra pastora Mayra Santos aleluya a todas las amamos mucho de corazón estas florecitas por aquí para Mayra gracias a los damas y caballeros de parte de la iglesia gloria a Dios un regalito por aquí gloria al Señor aleluya solamente le quiero leer algo bien breve bien cortito gloria a Dios pero que dice mucho aleluya para ella gloria a Dios en este día y para todas las madres mujer eres quien eres por una razón dice ella hermoso escogida por mí eres única nadie para ti mi obra sobrenatural mi poema mi inspiración hermosa mi princesa regalo de mi gloria corona de mi creación mi perla hermosa significa mucho para mí Dios amén amén amados gloria al Señor aquí adelante gloria al Señor gracias aleluya gloria al Señor amén amados gloria al Señor para Cifre Cardona pasa por aquí donde están estos hermanos mírenlo aquí gloria al Señor en ti y también un regalo para las madres una alabanza aleluya para el Señor saludó su instigida esposa su hermanita gloria al Señor aquí esta es tu parte hijo alabado Dios yo le bendiga para los hermanos amén felicito el especial a todas las madres en esta mañana gloria al Señor Jesús como muchos de ustedes saben hace un mes que no ha pasado por aquí bueno yo le digo que el enemigo se ensanchó pero trató yo estuve enfermo después cuando estaba mejor el pastor le dijo a ustedes que mi familia que vinieron de Miami habitaron a una hermana aquí en Melbourne tuvieron un accidente trágico ayer se llegó la última de la hospital y el accidente de la muerte fue que mi hermana se apartaron todas pero bueno la gloria para el Señor porque ya salieron la última salió ayer esa fue la que se apartó la cara y le hicieron tres cirugías en la cara la última se le hicieron tres días atrás que fue para poner una fijada en su lugar y le hicieron la cirugía por la parte adentro la nariz también pero ya ayer le dieron de alta la gloria se fue para mañana mi gloria se me hizo así que en esta mañana estuve un poco agitado porque iba por ahí volando a buscar la cosita para poner la fita alabado sea el nombre de Jesús y en esta mañana voy a dar algo para la madre y se lo voy a hacer cantando si el Señor me lo permite alabado Dios bendito Jehová y se lo voy a hacer ¡Gracias! 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 Acariciar en su bebé y levantar más después Con momentos tormentosos Sufren entre soñosos, entre soñosos Y de sentimiento llorar Y cuando te sienten solas Sufren momentos pasales Para confiar en su madre Que Dios te dé una corona Acariciar en su bebé y levantar más después La noche en su bebé y levantar más después Se nos dejó de ir a la fe Y cuando te sienten solas 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 Que nadie más pudiera Caer de consolación Lloraría sin compasión Y hasta que otro se quiera Pero no es como lo diera Ay, querida madre, hay una voz redentora El que decide la obra Este es nuestro padre Pido para todas las madres Que Dios le dé una corona Eres el ser más querido Porque actúo con mi amor Pido para ti una flor Es paraíso divino Dios quiere ir a tu camino Y querida madre Para que no vayas sola Y el serí barroca zona Te canse una melodía Cuando te llegue ese día Que Dios te dé un arco de honor ¡Aleluya! 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 Los puertorriqueños guatemaltecos Todos los que estén aquí cubanos Tranquilos Los puertorriqueños Dicen por ahí que Dios es que puertorriqueños No sé si se perdon ¿Verdad? ¡Aleluya! 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 Dios nos pueda confesar Como dicen en el campo Actividad especial para damas y jóvenes El sábado próximo Próximo sábado 18 Bajo el tema mujer La mujer y su significado ¡Aleluya! 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 La mujer y su significado El próximo sábado 18 De mayo Hola a las 10 de la mañana Aquí en la Iglesia de Dios Este costal de Meide Poinciana Ven No te lo pierdas Fortalecete Y recuerda Dando pasos firmes En victoria mujer Tú significas mucho para Dios Gloria al Señor Esta invitada La pastora María Alicea Que va a estar trayendo La administración Alguna conferencia Gloria en nombre del Señor Y luego también Algunas otras actividades Que se van a estar llevando a cabo De aquí con los hermanos de la Iglesia En ese día Participación Así que Le invito a la pastora hermana A Mayra Santos Y la presidenta de La Hijo Hermana Alguía Morales ¿Cuándo? Es esta actividad Próximo sábado A las 10 de la mañana No hay excusa amada No hay excusa Vengan y goces Vengan y reciban A puertas cerradas No va a haber calor Solamente para damas Y jóvenes Alabados el Señor Las jovencitas Señoritas De nuestra Iglesia Están invitadas Gloria al Señor Vengan y disfruten Ese día Gloria al Señor Este 10 a 12 En adelante Creo que de 10 a 12 O hasta una Y luego tendrán Un refrigerio Y cosas así Así que están Todas invitadas Para ese día En este día Amados En este día Pudiéramos Tomar la palabra Del Señor Y comenzar Desde Génesis Hasta la Apocalipsis Hablando De mujeres virtuosas Vamos a que se nos arregle El micrófono del muchacho Gloria al Señor Alabado sea Dios Para siempre Adore, adore al Señor Alabado sea Dios Gracias Quiero saberla ahora Gloria al Señor Pudiéramos estar hablando De mujeres virtuosas Desde Génesis Hasta la Apocalipsis Pudiéramos hablar De Eva Pudiéramos estar hablando De Sara Pudiéramos hablar De Rebeca Rebeca Gloria al nombre del Señor Alabado sea el nombre Del Señor De Débora Pudiéramos hablar De grandes mujeres Del antiguo Pudiéramos hablar De María Pudiéramos hablar De Elizabeth Pudiéramos hablar De ellas tres mujeres Aquellas tres Marías Que la Biblia Habla de ellas The Bible speaks About them En fin Pudiéramos hablar De muchas mujeres Bíblicamente Hablando Bíblicamente Hablando Pudiéramos hablar También de grandes mujeres Que han hecho lives Que han marcado La historia De nuestra era We will also Speak of a great woman Who have made a point In our era Pero en este momento El Señor Nos lleva A una porción Bíblica Muy alejada De todo lo que Es el tema De hoy No vamos a estar Hablando De mujeres No vamos a estar Hablando De madres Vamos a estar Hablando De la grandeza De un Dios Poderoso Vamos a estar Hablando De la grandeza De la grandeza De la grandeza De Dios De nuestro Salvador De nuestro Salvador De lo que Dios A través de Jesús Puede hacer En la vida del hombre La historia bíblica Está llena De relatos De grandes milagros No solamente En el Nuevo Testamento Sino también En el Antiguo Testamento Y pudiéramos En este día Enumerar Muchos de ellos Pero Nos llama La atención Estos versos Bíblicos De esta historia Bíblica Que marcó Un momento Muy importante No solamente En la vida De diez personas Sino de una nación De un pueblo entero Y eso Ha trascendido A través de los años Hoy nosotros Esta casa Está llena De gente Redimida Por Dios De gente Que ha visto Y ha sentido Y ha parpado El milagro De Dios Un milagro De Dios Transformador Un milagro De Dios Restaurador Yo quisiera ver Esa gente Aquí en esta mañana Levantando su mano Cuánta gente En este día Han sido redimidos Cuánta gente Ha sido transformada Aleluya A través del poder De Jesucristo Juntos de los que aquí están La sangre de Cristo Les ha limpiado De todo pecado De toda maldad Yo quiero ver Esas manos De los que han sido Alabados Por la sangre de Cristo Alabados a Dios Para siempre De ese sacrificio Que Él hizo Por nosotros En su ministerio Jesús Se dedicó A buscar Donde estaba La necesidad Donde estaba La gente Menos Menos Recibidas Por la sociedad Menos apreciadas Por la sociedad En el tiempo De Jesús Como en el tiempo Nuestro Hay mucha gente Que están rechazadas Por la sociedad Que son mirados Con buenos ojos Por la sociedad Que no se les estima Porque son personas Que viven Un estilo de vida Que no es agradable Ante los ojos De las personas Que pueden verlos Hoy nosotros En la ciudad De Kisimi Orlando Ariadne y Profes Aquí en Poesiana También Estamos viendo Personas Que se están parando En las luces De tránsito Que se están parando En lugares De pop sign Y están con un letrero Diciendo Tengo hambre Tengo necesidad De una ayuda financiera Porque no trabajo No tengo donde vivir Y muchas veces Nosotros lo estamos viendo Como se veía aquí Yo no recuerdo Que 13, 14 años Cuando yo vine Se veía eso Pero lo estoy viendo Y esas personas De una manera u otra No son agradables De la vista De las personas Que transitan Por esos lugares Y muchas veces Los miramos Y lo que miramos Es su ropa Trajosa Y lo que miramos Es su ropa Vemos esa ropa Sucia Miramos a un hombre Con un pelo largo Sucio Con una barba Sucia Mal arreglada Vemos a una mujer Mal vestida Sin un maquillaje Y su rostro Con tatuajes Con marcas Que le ha dado La vida Con heridas Y esa persona Para nosotros No nos dan Una impresión De confianza Y muchas veces Los vemos Y pasamos De largo Cuando Coge la luz Cuando tenemos Que detenirnos En el semáforo Y les vemos Que caminen Hacia nosotros Con ese Retrerito Aquí en el pecho Comenzamos A cambiar El radio Comenzamos A buscar En el cenicero De las carros Que no fumamos Pero esto Anda por menudo Comenzamos A buscar Cualquier cosa Dentro del carro Lo que no queremos Es mirarlos Lo que no queremos Es compartir Su pobreza No queremos Compartir Su necesidad Para nosotros Esas personas Insignificantes Y para nosotros En ese momento No estar sentido Como un Activado Como un cristiano Como un hombre Lavado con la sangre De Cristo Como una mujer Lavada con la sangre De Cristo Llamados A ver la necesidad Y el oprobio Que viven aquellos Que viven sin Dios Y sin esperanza De esa manera Hemos estado viviendo Y estamos viéndolos A menudo Yo recuerdo un día En el Bronx New York Me paré En un restaurante De esos que ven En Giron Avenue Debajo de los elevados Había una cafetería Metían pollo asado Con chicharrón De puerto Chicken stew And pork scale Bueno Todo lo que les gusta A los hispanos Porque usted va A esos lugares Y los calles Yo estaba con mi hermana Un tata Yo no sé si ella Se acuerda de esto Yo compré comida Para mí Y compré comida Para ella Y la llevábamos En el carro Puesta hacia el ladito Abierta Y ahí Íbamos picando Y comiendo Saliendo de ese lugar Y leaving that place En la primera luz Que me paro In the first red light That I came to Llega un hombre Moreno Yo ven There was a black angel Y me limpia el cristal Y he cleansed my car My windshield Y está a mí Mira hacia el carro Adentro Cuando se para la ventana Y ve la comida Y dice And he says Does it look good? Eso se ve bien? Eso se ve bien? Y yo le digo You want it? Y yo le digo ¿Tú quieres? Me diría Dijo sí Yo cogí la comida De nada Y se la la dijo Y se la la dijo Alabado del Señor Y arranqué Seguí Trata Y tú eres Loco ¿Por qué no le diste La tuya? Porque a la que le gustó Fue la tuya No la la Alabado del Señor Y déjame en el agua En muchas ocasiones Hemos vivido Eso Cristo En su ministerio Vivió eso Y mucho más Vio gente Desamparada Gente sin un lugar De vivir Gente sin el aprecio De la familia Vio viudas Necesitadas Y abandonadas Vio huérfanos Necesitados De un padre De una madre Vio gente pobre En escasez El vio gente rica Gente de autoridad Y de poder Con una necesidad También muy grande Que la necesidad Que ellos tenían No se reflejaba En la vestimenta Ni en el estado De vida Pero estaba Por dentro Estaba dentro De su corazón Alabado sea el Señor Había un centurión Hubo un hombre Llamado Nicodemo Que vino a Jesús De noche Buscando misericordia Intentando conocer Cómo podía heredar La gloria No mostraba Su vestimenta Y su estilo de vida Las necesidades que había Pero Dios sabía Que ellos tenían necesidad Y también se acercaron A Jesús Los pobres Estaban en las calles Como todavía hoy los vemos Gloria al Señor Los enfermos Por diversas enfermedades Estaban en las calles Ciegos Mudos Cojos Paralíticos Gente Alabosa al Señor Desechada Había un hombre En un estanque Llamado Si no ves Si no me equivoco Un lugar donde había Que llegaba el ángel Cada tiempo Y movía las aguas Y así había Tantos años Que este hombre Estaba aquí Y un día Llegó Jesús Y alguien le dijo Ese hombre Que está ahí Lleva más de 30 años Ahí Viene a este lugar En cada tiempo Buscando Que alguien Que alguien Lo ayude Para que lo lleve A las aguas Cuando el ángel Remueve las aguas Pero 28 años Ha esperado Y nadie Le ha dado La mano Pero cuando Jesús llegó Y supo De la noticia De este hombre No tuvo Que remover Las aguas Él no tuvo Que decirle A un ángel Que bajara Él solamente Se acercó A aquel hombre Lo miró A sus ojos Y le dijo ¿Qué quieres Que hagas Por ti? Y el hijo Llevo Treinta y tantos Años En este lugar Esperando Que alguien Me dé la mano Esperando Que alguien Me ayude Pero nadie Lo ha hecho Jesús le dijo ¿Sabes qué? Ya no tienes Que esperar Más Ya no te tienes Que preocupar Más Levantate Toma tu lecho Y vete a tu casa Cuántos alaban Esta gloria Maravillosa De esa manera Mucha gente Jesús encontró Hace poco hablábamos Y predicaba De martirio El ciego Parando El camino Pidiendo limosnas Pidiendo Que alguien Le ayudara Y cuando Yo lo hablaba De Jesús Levantó La voz A gran voz Dijo Jesús Hijo de David Ten 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 Recuerda Que la Biblia Dice Que Jesús Se acercó Él Y le dijo ¿Qué quieres Que haga por ti? Y él le dijo Que recobre La vista Él le dijo ¿Sabes qué? He said You know what? Recobra La vista Glújate al Señor Para siempre Cuántos alaban Esa gloria Jesucristo vino A establecer En el hombre Una salón espiritual Una salón emocional Una salón mental Física Espiritual Alabado sea el Señor Jesús Jesús vino A poner al hombre En una plataforma En un lugar De altura En un lugar De donde el enemigo Lo desprimó Donde el enemigo Alabado sea el Señor Deprimó Porque el enemigo De las armas Fue y es Fue y es El que le privó Al hombre De las alturas Donde Dios Donde Dios Lo quiere Dios te quiere a ti En alturas En bendiciones En prosperidad En bendición celestial Dios te quiere a ti Caminando Por los lugares altos Dios ha hecho en ti Y te ha dado a ti Pies como de siervas Pies como de sierva Pies como de sierva Para que puedas andar Por las alturas Cuando Abacú Se encontró En su escasez En su necesidad En su pobreza En su aflicción Él oró a Dios Él tragó a Dios Y Dios sufrió Y Dios lo bendijo Y al final le dijo Y he hecho tus pies Como de sierva Para que puedas andar Por tus alturas Dios te llamó Para que expreses Las alturas de Dios Dios te llamó Para que camines En victoria Dios te llamó Para que haya salud Mental y espiritual Dios te llamó Para que seas un hombre Victorioso Una mujer victoriosa Para que plantes Tus pies En los lugares altos Por Dios En victoria Porque sabes que Nuestra redención No es aquí en la tierra Nuestra redención Está en las alturas Está en la gloria Está en el lugar Que Dios ha preparado Para cada uno De aquellos Que le sirven Espíritu y verdad Cuando Jesús caminaba Entre Samaria y Galilea Y al entrar A una pequeña ardea Pudiera decírselo Cantando Escuche bien I can say it to you Singing Listen well Iba Jesús Para Jerusalén Pasaba por Samaria Y Galilea Y al entrar A una pequeña ardea A lo lejos Díaz de lo he Pero son lo bien Alzando la voz Los diez leprosos Dijeron Jesús Ten compasión Alzando la voz Los diez leprosos Dijeron Jesús Ten compasión Él les dijo Mostraos Al sacerdote Y mientras iba Recibe Estanación Uno de ellos Que era un samaritano Al vercesano A Jesús Regresó Y postrado De rodillas Sus pies Lleno de fe A Dios Glorificó Cantos alabas Al Señor Cantos alabas Al Señor Es por lo que pasó Cántalo Alabado sea Dios Para decir Entre Samaria Y Galilea Diez leprosos Dejen a Jesús Y cuando lo dieron Caminaron Hacia él Pero se pararon A la distancia Y de lejos Alzaron la voz Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia De nosotros Dice la Biblia Que Jesús Le dijo Y Mostraos A los sacerdotes Alabados sea el Señor ¿Por qué Jesús Cuando Jesús Siempre ha llegado A las personas A los que sanó En su ministerio De muchas lamentas Nunca había enviado A nadie A los sacerdotes ¿Sabes por qué? Porque Jesús Los milagros Que había hecho Era de gente ciega Era de gente paralítica Era de gente Enferma De diversas enfermedades Pero no lejos Como estos Y la Biblia Establece la ley Tiene que un tiempo Una ley Que Dios A través De Moisés Número uno Los leprosos Cuando eran enfermos Por esta enfermedad Estaban considerados Que esta enfermedad Era por el pecado Y tenían que salir Tenían que salir De fuera de la ciudad Tenían que vivir En una comunidad Aparte Tenían que vivir Alabados al Señor Alejados de todos Tenían que dejar Sentir a la gente Con unas campanitas Que tenían Que ellos Eran leprosos Y la ley Decía En el libro De Heredíticos Si no me equivoco Catorce Que Dios Estableció Que cuando Un leproso Era sanado Tenía que Mostrarse O hacer A través Del sacerdote Lo que ya Estaba Establecido Por Dios Alabados al Señor Había un proceso De purificación Un proceso De sacrificios De ofrendas Que este hombre Leproso Tenía que hacer Ante Dios Y como Jesús Vino No abolir La ley Sino a cumplir La Alabados al Señor Cuando se encuentra Con los diez Leprosos Le dice a ellos Y dimostraos A los sacerdotes Y dice la Biblia Donde leímos Que estos diez hombres Comenzaron A caminar Hacia el templo Pero cuando Iban caminando Se dieron cuenta Que estaban limpios Que estaban sanos ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Dice la Biblia Al entrar en una aldea Les dieron al encuentro Diez hombres Leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Cuando Él los vio Y les dijo Y mostráos A los sacerdotes Y aconteció Que mientras Iba Fueron Limpiados Entonces Uno de ellos Viendo que había sido Sanado Volvió Glorificando a Dios A gran voz Jesucristo Cumple la ley Le dice Los lejos Vayan a los sacerdotes Pero en ese camino De obediencia En ese camino De fe Dice la Biblia Ellos fueron sanados Se vieron limpios Pero uno de ellos Regresó Dando gloria A Dios Y los otros Continuaron Su camino Porque este hombre Regresa Porque este hombre Vuelve a Jesús Porque este hombre No continuó Camino Hacia los sacerdotes Este hombre Entendió Y comprendió Que la manera Que él vivía Religiosamente Que la vida Que él vivía Hacia Dios No era la correcta Este hombre Entendió Que en la obediencia Y en la fe Que en ese momento Lo vieron Él recibió Un milagro Él recibió Poder Por alguien Que era superior A los sacerdotes A la Amados al Señor A la ley escrita Él entendió Que él tenía Que darle gloria Al que lo sanó Al que lo sanó Al que lo libertó No sé si en esta hora Usted que está aquí Entiende esa palabra De que a Dios Hay que darle gloria Hay que darle sacrificios Cada vez Hay que postrarnos Ante él Agradecidos Por todo lo que Él ha hecho La Biblia dice Que al llegar Este hombre A Jesús Mostró sus pies Y comenzó A adorar ¿Qué momento Más hermoso Cuando nos humillamos Ante Dios ¿Qué momento Más hermoso Cuando reconocemos Que Dios Es un Dios Sublime Digno de ser Alabado Digno de ser Glorificado Digno de ser Reconocido Qué maravilloso Es Cuando doblamos Nuestra servicio Cuando llegamos Donde el Señor Y le decimos A Dios Cuán miserable Era mi vida Cuánta oscuridad Mía en mi vida Cuántos tropiezos Tuve en mi vida Por no haberte Conocido Pero ahora Que te conozco Ahora que he visto Tu gloria Ahora que he sentido Tu poder Ahora que he visto Tu magnificencia No me queda otra cosa Que venir a adorarte Que constrarte A tus pies Y reconocerte Como un Dios sublime Lleno de gloria Lleno de poder Cuando Jesús Vio a aquel hombre Alabado sea el Señor Adorándole El Jesús dijo No eran diez No eran diez Porque este Solamente vino Donde están Los otros nueve Donde están Aquellos Que conocían Que entendían Alabados Del Señor Que había Un Dios poderoso Donde están Aquellos Que se les enseñó Desde su niñez Las grandezas De Dios Cuando la Biblia dice Que Jesús dijo ¿Por qué vino Este solo Y este es extranjero Alabado sea el Señor Era samaritano Dice la Biblia En un momento Dada la escritura Que los samaritanos Y los judíos No se llamaban Entre sí Que los judíos Y los samaritanos Tenían una forma Diferente De adorar a Dios La mujer samaritana Le dijo al Señor En el pozo Ustedes adoran Por nosotros Adoramos en este pozo Alabados al Señor Y ustedes adoran En Jerusalén Y Jesús le dijo Ustedes adoran Lo que no saben A Dios Hay que adorarlo En Espíritu Y en verdad Y todo el que le adora En Espíritu Y en verdad Ese Es llamado Hijo de Dios Donde están aquellos Que adoran A Dios En este día En Espíritu Y en verdad Donde están aquellos Que representan A este hombre Gloria al Señor ¿Donde están los días? Gloria al Señor ¿Donde está la gente? Que tanto se le ha anunciado El Evangelio ¿Donde está la gente? Que día a día Le explicamos La palabra Hace unos días A few days ago Después de haber Predicado el domingo Uno de los mensajes Más poderosos Que esta iglesia Ha recibido Después de haber Predicado el domingo Y ver a una iglesia Cuesta de pie Adorando En el hospital Lleno de gente Para ser ministrado Alguien me dijo Como en la semana Que te Que pena Pastor Que después Que usted Predica el mensaje A mucha gente Le entra por un oído Y le sale por el otro Y no cumple Lo que la palabra Dice Gente que entra En la palabra Por este oído Y se viene por este Al salir del templo Se les olvidó El mensaje Se les olvidó Lo que Dios Le habló Adoraron a Dios En la iglesia Se pusieron Aquí en la iglesia Se pusieron En la iglesia Dando la voz Y la iglesia Pero saliendo Del templo Se les olvidó El mensaje Cuando yo Escuché esas palabras Me entristeci Sentí tristeza Sentí dolor Y dije Dios Cuál eficiente He sido Como pastor Cuál eficiente He sido Como predicador Cuál eficiente He sido Como maestro Alabado sea El nombre del Señor Estoy llevando Tu palabra Como tú lo pides Estoy enseñando Tu palabra Como tú lo pides Pero hoy El nombre Del Señor Para siempre Porque el deseo De cada hombre De Dios De cada pastor De cada predicador Es que la palabra Lleguen Y el corazón Y haga que el hombre Se torne a Dios Y adore a Dios Y se humilde a Dios Y se abrienta Ante Dios De sus pecados De su vida Corrupta Ante Dios Y la conozca Que Dios Está llamándonos A una iglesia Sin manchas Sin manchas Sin arrugas Que Dios Está llamando Una iglesia Que tiene que estar Pona Ante los ojos De Dios Ante los ojos De la sociedad Una iglesia Una iglesia Tiene que marcar La comunidad Donde está establecida Donde está establecida Yo sé que en este lugar Hay gente de Dios Gente que no lo Fulgen a nadie Gente que están Fundamentadas Y con la persona Gente que ha sido Sanada Gente que ha sido Libertada Gente que está Peleando Gente que está Marchando Con la espada En la mano Y con la Biblia En la otra mano Como cuando Elías Descortunaba Las paredes Y los muros De Jerusalén Por una Y con la otra Tenían la palabra La palabra Que se enseñaba La palabra Que se predicaba La palabra Que es necesaria Yo no puedo Construir Una iglesia Si no hay Palabra Yo no puedo Establecer El fundamento De una iglesia Si no hay Palabra Tiene que haber Palabra Tiene que haber Deberación Tiene que haber Profecía Tiene que haber Movimiento El Espíritu Tiene que haber Gente Que crea Que Dios Es capaz De detenerse Y sanar Y libertar Dios está aquí En este día Escuchando La voz De aquel que clame Con aquellos necrosos Dios está aquí Para sanarte Para libertarte Para darte una vida Estable En la fe En el Señor Dios está aquí En este día Para poner tus pies En lugares En lugares firmes En este tiempo De tanta lucha Con tanta amargura Este es un tiempo De batalla Es un tiempo Es un tiempo De guerra espiritual Cristo Viene pronto Es un tiempo De decir Con testimonio Con vivencia Que somos Que somos Una iglesia Llena Full De la gloria De Dios Perdonando Perdonando Lo que ven Levantando Al caído Habrá En este día Que entienda La responsabilidad Que tiene No como diezmador No como ofrendante No como miembro En una iglesia Con nombre El compromiso Que tiene Con aquel Que te sanó Que te libertó Que al igual Que es teleproso Que le abandonó Hay un compromiso Que es el compromiso En el cielo Tenemos Que ganar Almas Para el cielo Para el heaven Tenemos Que ganar vidas Para la gloria Cristo Está a las puertas Ponga a un lado Tu título Ponga a un lado Tu conocimiento Ponga a un lado Tu orgullo Ponga a un lado Tu profesión Establece En tu vida Hoy Un estatuto De fe Un estatuto Donde podamos Mirar la necesidad De que está frijido Y llevarles una palabra Muchos bien Lo que les voy a decir Esto lo digo Con respeto Que hay personas Que están aquí Que conocen Esto Que pasa Hace tres domingos atrás Yo compré Un revólver Compré Una pistola Cargada Con doce balas Saliendo del culto Fui a un lugar Y compré Un revólver Y compré Un revólver Cuando llegué A ese lugar Puse mi vida En riesgo En riesgo Puse mi ministerio En riesgo En riesgo En riesgo Puse la estabilidad Emocional y espiritual De mi familia En riesgo En riesgo Pero en aquel momento Yo no pensaba En Manuel Santos Ni como pastor Ni como persona O as a person Solamente pensaba Que había que hacer Lo que había que hacer Que había que hacer Yo llegué a un hogar De una familia Que estaba quebrantada Que estaba amedrentada Por el enemigo Que tenía su vida En peligro Porque alguna persona En esta familia Tenía un revólver Cargado con doce balas Y cuando llegué A aquel lugar Bajo la petición De estas personas Yo hice Algunas gestiones Pero me tocó Llegar a mí Y cuando llego Veo a esta persona Saludo Le doy un abrazo Con respeto Igualmente Recibí el abrazo Y el respeto De esta persona Y le dije ¿Sabes por qué estoy aquí? Y digo No Estoy aquí Porque tú tienes Un revólver En esta habitación Y me dijo Sí, lo tengo Lo tengo para Defensa Lo tengo porque Alguien Entró a mi casa Y hizo Robó Que se yo Y el que sabe Que Estas personas Que están aquí Que tú conoces Muy bien Saben de este revólver Y no hay paz en ellos No duermen bien Tienen temor Por sus vidas Por sus vidas Y tú me tienes Que entregar Ese temor Y tú me tienes Que entregar Y tú me tienes Que entregar Y me dijo Y me miró Y me dijo No puedo I can't Hacerlo I can't do it Y le dije Tienes que hacerlo Tú no puedes Tomar la venganza Por tus manos Tú no puedes Tener a nadie En este estado Ni fuera de aquí Ni fuera de aquí Tienes pena de muerte Tú tienes que Entregarle esa pistola Para que haya paz En estas personas Y me dijo ¿Saben qué Lo que podemos hacer? He said ¿Sabes lo que podemos hacer? Yo voy a ir Donde la persona Que me la vendió Y se la voy a vender Para atrás Y se la voy a vender Para atrás Y yo le dije ¿Cuánto tú pagas Por ella? And I asked How much You paid for that Yo pagué 200 dólares I paid 200 dólares Y yo me metí La mano en el bolsillo Put my hand In my pocket Yo no siempre Ando con 200 dólares En el bolsillo I don't always Carry 200 dólares In my pocket Yo no siempre Ando con 200 dólares En el bolsillo 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 Y lo que hizo Fue que levantó La sábana De la colcha Donde estaba sentado Y ahí estaba Cuando lo tomó En la mano A mí el corazón Me desbló Por fracciones De segundos Te vi por mi vida Y por la vida De estas personas Que estaban miradas Y por la vida De estas personas Que estaban next Pero la persona Hizo así Sacó el magazine De balas Descargó la pistola Que tenía una bala guardada Calla el suelo La coge La pone en el magazine Y la pongo Sobre la cama Yo le dije ¿Usted una bolsa? Échala Y vamos De esta casa A ver Y la monté Yo monté A Satanás En mi guagua Yo tuve 45 minutos Dándole vuelta A la policía Con el diablo Acostado en la guagua Alaba de la gloria De ese señor Alabado sea Dios Para siempre Me desvise De las balas En un lago Y una de las personas Que había llamado Posteriormente Cuando yo no sabía Qué hacer con esto Me llamó Un oficial De la policía Y me fui Y le entregué A ese oficial Esa arma Su cantor Con cruz Revolver Pero no fue Para matar a nadie No fue Para defenderse Fue para sanar Fue para libertar Fue para darle paz A una familia De esta iglesia Que amamos Que queremos Que en esa noche Durmieron tranquilos Durmieron en paz Se sintieron seguros Cuanto alaban esta gloria Maravillosa Porque eso solamente Lo hace Dios Cuanto alaban la gloria Aleluya Cuanto más El Dios del cielo Quiere sanar Quiere salvar Quiere libertar Quiere romper Póngase de pie En esta hora Denle un aplauso Díganle Señor Yo era leproso Yo estaba en pecado Pero tú me limpiaste Pero tú me sanaste Señor en un momento No lo elimina Pequé contra ti Pero hoy soy Una nueva criatura Hoy soy un hombre De paz Hoy soy un hombre De bien Hoy soy una mujer Que adoro tu nombre Que glorifico tu nombre Que glorifico tu nombre Que Dios puede Adorar la gloria De Dios En este día Si hubiera alguna vida En este lugar Que no ha conocido Al Señor Como salvador personal De su alma Si hay alguna vida En este lugar Que tiene la necesidad De que la sangre De Cristo Le limpie Y le lave Yo le invito A que el mismo día Que aceptes a Cristo Como tu salvador Personal Que en este día Te digas al Señor Ya yo no vivo más En pecado Yo no vivo más Leproso Yo vengo a ti Para que tu sangre Me limpie De todo a verdad De todo pecado Si hubiera alguien Aquí este día Que no tiene a Cristo Como salvador Quiere la reconvertirse Al Señor Este es su momento Si hubiera alguna vida En este lugar Que está apartada Apartado de Dios Que no siente La paz de Dios Que no siente La paz de Dios Que ha vivido Descarriado Y descarriado En este día El Señor te llama Él no está lejos De ti Él no está lejos De ti Él no está lejos Él te llama Él te llama Él extiende tu mano Para ser sedenturía Él quiere ser tu salvador Cuando Jesús Vio a aquel hombre Postrado a sus pies Le dijo Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado Ya Él no necesitaba Sanidad Él había sido San Por la palabra Del Señor Él necesitaba Salvación Por eso fue Que aquel hombre Regresó Porque para él La salud sin Cristo Sin el que los son No tenía significado La salud Sin la fe en el Señor No tiene significado Yo no necesito Salud Yo necesito Salvación Él volvió Jesús Porque la sanidad Fue por fe Y por la palabra Él venía Por la salvación De su alma Él llegó A los pies De Jesús Por la salvación De su alma Habrá alguien Alguna persona En este día Que diga Yo quiero Que el Señor Me salve Me salve Hoy es un día Hermoso Seré un día Inolvidable Para ti Si no hay nadie En este día Que quiera Darle su corazón El Señor Si todos aquí De alguna manera O otra Recibido a Cristo Si hubiera alguna Persona Que tenga la necesidad En su corazón Para que Oremos por usted No sé Cuál sea la necesidad Te invitamos A que pases Te invitamos A que dar Un paso de fe Un minuto Adelante Del Señor Un minuto Un minuto En la presencia Del Señor Habrá alguna Otra vida Que quiera decir Yo quiero Estructurar Mi vida En el Señor Yo necesito Sanidad En mi cuerpo El Señor Te puede Sanar En mi estado Yo necesito Fortaleza Espiritual Señor Tu peligro En el Señor Yo te invito Mi base Hay gente Que está Batallando Hay gente Que está pidiendo Querer pasar A poco Tiene una batalla Increíble Yo te digo En este día El Señor Rompe las cadenas El Señor Libertas Deja que Dios Ode No que sigas Cautivo Con pensamientos De las cosas No vivas cautivo Con pensamientos Que no son de las cosas Dios está En este lugar Dios no está Solamente Para estas cuatro Personas Dios está Para ti También Tú necesitas Que esta Patria Tú necesitas Que esta Fortaleza Te viene Tú necesitas Que Dios Esté En tu lado Estamos Peleando La batalla Estamos Peleando La batalla Estamos Peleando La batalla Jesús Cristo Está A tu lado Cristo Te vea Por ti Te invitamos Te invitamos Te invitamos Te invitamos El Señor El Señor El Señor Te invitamos Y yo te responderé Alabado sea el Señor Pon tu ansiedad Sobre mí Y pon Echa tu pan Sobre la agua Que al cabo Que al cabo De algunos días Lo recogerá Alabado sea el Señor Vamos a orar por estas personas Dios está en este lugar Y Dios está para romper De ti Dios está para libertarnos Si el Espíritu está aquí Hay paz Si el Espíritu está aquí Hay amor Si el Espíritu se mueve Todo puede resorberse Si el Espíritu está aquí Que alabando Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Hay que cantarlo Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Aleluya Te amo Te amo Te amo Te amo Eres la cosa De esta luz Para mí Te amo Te amo Te amo y algún día tu rostro veré. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu se mueve, todo puede sorprender. Si el Espíritu está aquí, hay paz. 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 Y hay paz. Osloche, a ti lindrima y las her 희망as en las heridas del pincel de todo el mundo suplica. Suplica, es una gran herencia, que venían a los retesos de subecadar y una gran herida de todo el mundo subecadar. que tú no hayas dejado de tus propósitos hay una petición del ángel en ti y con la confirmación que ella pide Señor amado, en este día se ha armado tu alma en tu corazón conforme el sentido en tu corazón conforme el pulso en tu corazón conforme el pulso en tu corazón yo estoy contigo dice el Señor yo estoy contigo dice el Señor amado, adoren Señor amado adoren Señor porque hay sanidad interior hay sanidad interior hay sanidad de parte de Dios hay corazones sanados hay corazones sanados en esta hora Dios está sanando en tu herida por tal decirlo Señor, gracias por mi amor gracias Señor, gracias por mi amor 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 gracias por mi amor 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 que viene tu presencia en mi salvaje y en una de estas miniaturas que le hiciste sentar con la puerta de este santuario lo hiciste el Señor con los propósitos que tienes en sus vidas Él sabe que tú nunca lo has dejado Él sabe que tú siempre necesitamos ser en la carrera que cada vez se escucha de ti en su corazón que cada vez se escucha de ti compadre en tu corazón que Dios te escucha de ti en el ángel Señor, Dios te mando a ti en tus pensamientos para no darme esta vida emocional y en tu corazón que Dios te mando a ti en tu corazón que Dios te mando a ti en tu corazón que Dios te mando a ti en tu corazón ¡Gracias! 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 No dices que nadie ponga en poco tu fe y tu confianza en el Señor. Camina bajo la palabra y el abrigo de Dios. Él es tu amigo. Él es tu amigo. Padre bendición con toda bendición al cielo y aquí la nuestra gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Paz, paz a Dios! Aleluya Si el Espíritu está aquí Hay paz Si el Espíritu está aquí Hay amor Un saludo Dale fortaleza Fuerza muy Llévalo de la mano Responde Contesta su bendición Gracias por Por la finalidad que siempre Hago junto a ti Por ese amor incondicional Que le brinda Señor a ti y para tu obra Bendice su familia Su esposo Su hijo Su hogar con toda bendición En este día De gran aleluya de bendición sobre ellos En abundancia Y paz Y paz Y paz Y paz La paz que sobrepasa todo entendimiento La paz que liberta La paz que rompe Cada vez la paz hermosa Que nos da tranquilidad y seguridad En tus pasos Y paz 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 Dios te ha dado la victoria Dios responde tu petición Dios mucho por Dios Dios le da tu luz fortaleza espiritual sobre tu vida fortaleza sobre tu familia sobre tu ministerio para la gloria de Dios 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 a su nombre aleluya salud 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 en este momento que ya fue aceptado por Dios te hago de mí porque el consuelo perdiste malvenido lo que ha vivido en su hija y en su corazón hoy lo que ella es la mayor y en el mundo de Jesús Dios mi vida es tu amor para la gloria de Dios para la gloria de Dios para la gloria de Dios que por tu llegada fuiste tu mano y yo declaro salvaje a tu pueblo que la gloria de Dios y en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre del Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amados del Señor, nos vamos amados, el tiempo ha ocurrido, el camino adecuado, adelante el Señor siempre, nunca para atrás, nunca, nunca. Siempre adelante, gloria al Señor, para ahora mi ausencia en los días, solamente les pido que hoy por mí, por nuestro ministerio, amados del Señor para siempre, estaré pasando por un proceso de todo mí, la mega Dios, para que Dios nos ayude, amados del Señor y el Señor nos permite, amados del Señor estaremos aquí, amados del Señor, a seguir abogando y glorificando al Señor en esta casa, muchas peticiones, nos vamos a despedir, amados del Señor, y a felicidad, amén, esperamos que Dios nos diga bendiciendo en este día, cuantos amados de esa gloria, maravillosa, gracias, gracias, gloria al Señor, y adoramos a Dios porque Él es fuego, aleluya. En este punto, ya saben, las mamás, no los dejes ir, saquen de la cartela, el bolsillo, alabados del Señor, y a aquellos que son turitos, aquellos que son turitos, que dicen no, es que hay que comprar, hay que pagar, dice eso, oye allá de la madre, está conmigo y mañana, Amado Dios. Hay que ver lo que tengo para pagar el agua. Dámelo. Dámelo que Dios va a sufrir. Y mañana usted va y la paga. Amado Dios. Muchas bendiciones, amado. Muchas felicidades. Que Dios lo bendiga. No hay culto en la noche. Estaremos en el martes del rato culto en la iglesia. Está tolerado. Y luego el domingo, aquí, aquí está el domingo el señor presidente de nuestra organización. Esta vez que el domingo, gloria al señor en la ausencia. Y alabados del señor, seguimos adorando al señor. La luz de la mano, José, pasa por aquí. En oración, en este día. Muchas felicidades. Amén. 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 Amén.